¡Hola, hola, pica! ¡Bienvenidos a Zapatkaya! ¡Va la pibarita, compa! El turismo se refleja, por ejemplo, la piedra grande. Es una piedra, según dicen en la leyenda, que acá desde allá arriba ha ido hasta aquel morro, y al vuelto se ha ido a parar allá arriba. Debajo de eso hay una vena de taxara, y si llegaría acá la piedra, se inunda Zapatkaya. Y en Rosille es el Valle de los Cóndores, y también en Cabril se ve la Poza de la Sirena. Las personas del lugar cuentan que había una vez un hombre, que una vez se fue a un lugar llamado la Poza de la Sirena, se acercó, entonces con su guitarra trataba de inspirarse en una canción y no lo logró. Después se le apareció una sirena y le dio unas cuantas notas para que tocara. También tenemos la reserva natural que se encuentra en Tarquía. Se ubica más arriba de la piedra grande. Es un lugar alto donde cae agua, ahí es agua fría. Desde Tarija a Patka se puede llegar. Primero se va a dar una bolsa desde Parachaco hasta aquí. Los buses salen, especialmente salen de la terminal hasta aquí. Gracias Tarija por ser chapa con cremosa identidad. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!